¡Suscríbete al canal! Cari es la psicóloga. Esto es una angustia más profunda que está florando en forma de fobia. Para Cari no rompa malas pelotas. Lala es re Susana. En teorías. Encontraron dibujos de los ovnis en las pelotas. Vicky es muy Vicky. Tiene unas gotitas de jugo de limón, aceite de oliva y cerveza. Además de la salsa, nos une un sueño. 15 días en un lugar como este. ¡Tadá! ¡Miren lo que es esta! ¡Azla, Cuba! ¡No paramos! Hasta la victoria siempre. Pero estamos lejos. Muy lejos. 1799. Hagamos, es un tocazo de guitarra. ¡Auxilio! ¡Sáquenos de acá! ¡No queremos ir a Cuba! Lo que tenemos que hacer es obsesionarnos. Conseguir plata, plata, plata. Pero el año que viene, estamos ahí. Me voy a bailar todas las noches. Me voy a acostar con un negro y un tano mínimo. Espectacular. Nos tenemos que tomar todo el sol. Tenemos que quedar mulatas. Tengo una idea. El premio del concurso son 5 mil dólares. Tenemos que ganar cincos. Lala, pone música que vamos a bajar los churros. He pasado mil veces por esto y no pierdo el contorón. Sienten como si se estuvieran cocinando. Yo ya no sé qué me pasa. He perdido experiencia y control. ¡Suscríbete al canal!